El siguiente programa no contiene escenas de exceso ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o un adulto responsable. Reciban ustedes una cordial bienvenida a la emisión de este martes aquí en CNC, el enlace de las noticias Palmira. Pónganse a continuación al tanto de los hechos acontecidos en nuestra ciudad, el Valle de Colombia, por esta escena que ustedes ven, ya sea a través del canal 22 de Legón Telecomunicaciones o por nuestro streaming en Facebook. Contáctenos y haga uso de nuestras redes sociales. Búsquenos con el arroba CNC Palmira en Facebook y en Instagram y vean también nuestros contenidos en nuestro canal en YouTube. Ya es momento de comenzar, así que pónganse cómodos porque vamos a dar inicio a nuestro primer segmento informativo. Un estimado diario de 1.000 palmiranos de escasos recursos que reciben alimentación de calidad sin costo en los 20 puntos de asistencia alimentaria existentes en nuestro municipio son los principales beneficiados que reciben con beneplácito la noticia de que ha quedado garantizado el funcionamiento de estos espacios para el año entrante. Esto es posible gracias a la aprobación del proyecto de acuerdo de vigencias futuras que permitirá fortalecer los 20 puntos de asistencia alimentaria el año entrante. De acuerdo con lo proyectado, el propósito principal es fortalecer los puntos de asistencia alimentaria existentes en Palmira, que son una realidad gracias a la gestión de la Secretaría de Integración Social, su componente de emprendimiento, con el apoyo de la Dirección de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial. Al respecto, Lina Escobar, secretaria de Integración Social de Palmira, expresó lo siguiente, abrimos comillas. Desde la Secretaría de Integración Social de la Alcaldía de Palmira estamos muy felices de contarle a toda la ciudadanía que el proyecto de vigencias futuras, aprobado en sesiones ordinarias del Consejo, garantiza la sostenibilidad de los puntos de asistencia alimentaria en todo el municipio. Esto lo que quiere decir es, en términos reales, que tendremos un 2023 desde el 1 de enero al 31 de diciembre garantizadas las mil raciones de alimentos que entregamos diariamente de lunes a viernes en los 20 puntos de asistencia comunitaria que tenemos en el municipio, indicó la funcionaria. A la fecha, 18 de los 20 puntos de asistencia alimentaria funcionan con total capacidad, mientras que los dos restantes están en búsqueda de un nuevo espacio para atender a la población vulnerable. Muchas gracias. Con un 97% alcanzado en sus avances de obras, el Plan Bacheo está a punto de alcanzar su meta atrasada para este año 2022. A la fecha, el Plan Bacheo de Palmira ha logrado la reparación de 58.216 metros cuadrados de vías, lo que significa un 97% alcanzado en esta estrategia de recuperación de infraestructura vial proyectada para el año 2022. El secretario de Infraestructura, ingeniero Giancarlo Estorino González, ratificó el pronto alcance de la meta propuesta por el Plan Bacheo para la actual vigencia. Nos encontramos muy cerca de la meta que establecimos este año, que son 60.000 metros cuadrados de vías intervenidos, y estamos en este momento un 97% de cumplir esa meta. Esperamos cumplirla en los próximos días, y así seguiremos trabajando para superar esta meta, y el próximo año seguir tapando muchos huecos alrededor de todo el municipio. Por su parte, el alcalde de Palmira, Óscar Escobar, quiso hacer especial énfasis sobre los trabajos de adecuación en la Avenida La Carbonera, corredor vial que tomará protagonismo cuando sea una de las vías alternas al momento en que inician las obras del Paso Deprimido de Versalles, proyectadas para el año entrante. Bueno, y continuando con nuestro recorrido de rendición de cuentas, aquí en Reserva de San Morano, caminamos un poquito hasta este punto desde la Avenida Carbonera, donde alrededor de la vía férrea, pues se encuentra que hay un deterioro muy grande de la malla vial. Es por eso que estamos hoy con el equipo del Plan Bachero, como ustedes ven ya se levantó todo este carril, y se dejó habilitado sobre el de acá, para que podamos reponer todo esto, y por supuesto dejar este paso en el mejor estado posible. Esto va a ser muy importante, que podamos tener un buen mantenimiento de esta vía, porque con la nueva concesión de la malla vial, discutimos ayer que una de las alternativas más probables para desviar el tráfico de Versalles, del próximo año, va a ser meter los carros que vienen desde UGA, meterlos por aquí por la Carbonera, y luego por la 35 para que vuelvan a salir, y se evite el paso por Versalles cuando arranquemos la obra del Deprimido, que está presupuestada para iniciar sus obras entre marzo y abril del próximo año. Entonces, por eso le he pedido al equipo de infraestructura que estemos muy atentos y que dejemos esta vía en el mejor estado posible. La ciudadana Fanny Bejarano, residente de Reservas de Zamorano, resalta la importancia que representa la reparación de la Avenida La Carbonera, principal vía de acceso al sector en donde reside. Estamos muy contentos con el parcheo que están haciendo a la entrada del barrio. Esta es una vertiente vital, no solamente para el barrio, sino para Palmena, la que ahorra muchos minutos y por la cual va a desembocar cuando hagan el deprimido en Versalles. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, como siempre, el Teleinformativo del Valle recorriendo esta hermosa geografía que tenemos aquí en el Valle del Cauca. En este momento me encuentro en el corregimiento de Tabulones, donde el concejal, Arles Inesterra, ha traído un detalle, un compartir para los niños de este sector. Muchas gracias a ti por la oportunidad que me das de dirigirme a los palmiranos. Sí, estamos aquí en este hermoso corregimiento de Tablones, Polo de Desarrollo de Palmira, turístico, gastronómico, con una actividad social encaminada a darle cariño, felicidad, amor a estos niños y niñas de este grandioso corregimiento. En cabeza del presidente de la Junta de Subcomunal, Miguel Valencia, y todos los moradores que hicimos traer felicidad aquí a este sector en esta época decembrina de Navidad. Es importante sacarle una sonrisa a estos niños. Sí, claro, eso es lo que nos caracteriza a nosotros, que nosotros tenemos esa convicción, tenemos esa virtud, tenemos esa obligación de llevar cariño, amor a todos los unicornios de la ciudad, y en especial a la zona rural, que es una zona que pide a gritos, que nosotros nos vinculemos. Y así que estamos aquí, traiendo alegría, haciendo una jornada de caninos, unos detallitos, unos regalitos, en fin, algo de felicidad para estos niños en esta época de Navidad que se avecina, y de verdad que estamos contentos porque aquí los niños están felices, están en el de brinca-brinca, en fin, estamos dando felicidad a este corregimiento. Ahora es para finalizar, importante que otros concejales, la administración municipal, apoyen también esta campaña de llevar un regalito sobre todo a los dos niños de la parte alta montañosa del municipio de Palmira. Sí, a ver, es una campaña que siempre lo hacemos nosotros, de generar impacto en la ciudad, y quisimos esta vez traerlo aquí al corregimiento de tablones. ¿Por qué al corregimiento de tablones? Porque es un corregimiento que requiere, reitero, de que la administración se vincule, de que los concejales, como usted dice, se vinculen, y aquí estamos, y aquí estamos. Hicimos la iniciativa con el equipo de trabajo de vincularnos aquí, de traer los detalles que hicimos una amiga entre todos y traerle felicidad, reitero, a estos niños y niñas de este corregimiento que tanto lo necesitan. ¿Con esto qué hacemos? Con esto estamos contribuyendo a un granito de arena a crear sociedad, a crear familia, a decirle a los palminanos que nosotros estamos trabajando por tener una ciudad pujante, por tener una ciudad amigable, por tener una ciudad comprometida con el seno familiar, y por eso estamos hoy desde aquí, desde el corregimiento de tablones. Importante este detalle, esta jornada que está direccionando aquí Miguel Valencia con el concejal Arles Inesterra para el objetivo principal es sacarle una sonrisa a todos los niños del corregimiento de tablones. Sí, importante esta jornada que se hace aquí, una jornada social donde hoy tenemos vacunación de los perritos, de los gatos, y tenemos un inflado después para nuestros niños para que ellos pasen un rato agradable aquí en el corregimiento de tablones. Agradecerle al concejal Arles Inesterra que se acordó del corregimiento de tablones el día de hoy. Hoy queda un día importante para el corregimiento, como ustedes pueden decir, estamos a una final de un mundial y como pueden observar estamos más de 60 niños aquí en el corregimiento. Y lo importante es que este sitio no solamente sea para jugar fútbol, este es el hotel polideportivo, también para hacer jornadas culturales, jornadas ambientales y le hacemos el llamado para la administración municipal para que nos ayude con ese polideportivo a la gobernadora del Valle. Necesitamos, tablones necesita un polideportivo digno para que aquí podamos agargar 5.000 personas. Ya tenemos el terreno que es lo más difícil, tenemos un terreno de 10.000 metros cuadrados, pero la verdad necesitamos que le meta mano a eso y que este proyecto se dé. Miguel, el llamado a los demás concejales a la administración para que también se hagan como esta campaña, se unan a la campaña Arles y Nesterra. Sí, es importante que todos los concejales del municipio de Palmira, pues claro, lleguen a los territorios más olvidados, a los territorios más vulnerables y que nos traigan una sonrisa a los niños. Los niños, usted sabe que el niño con cualquier cosa queda contento y más especial acá en los corregimientos es que es muy difícil la situación, entonces le hacemos el llamado para que estas campañas continúen y agradecer a las personas que nos colaboran. El 23 tenemos la temerción de la novena y donde vamos a entregar más de 500 regalos aquí en el corregimiento. Bueno, Miguel, el mensaje de Navidad para todos los tabloneños. Pues a mi corregimiento, a todos los habitantes que una feliz Navidad para todos, que vamos a seguir luchando por proyectos que impacten nuestra comunidad, como proyectos como el polideportivo, como el acueducto, proyectos de los pavimentos, proyectos sociales para que el tablone siga creciendo y pues feliz Navidad para todos, corten bien. Si van a tomar licor, pues tómenlo moderadamente y esa Navidad hay que disfrutarla. Ah, otra cosa importante, no la pólvora. Si usted de pronto va a quemar pólvora, pues busquen a nosotros como junta y nos regalen un regalo y nosotros es más fácil. Esa plata la convertimos en regalo para un niño, para la sorpresa. Muchas gracias al Terminformativo del Valle también que está por todos los corregimientos y veredas y entonces seguimos trayendo proyección a nuestro corregimiento y trayendo obras sociales importantes para que la gente se beneficie. Hay que darle las gracias porque pues afortunadamente Tablones para los niños está un poco abandonado por nuestra alcaldía. Entonces, pues dale las gracias al doctor Arles y a invitar a los demás concejales que se unan a sacarle una sonrisa a los niños de aquí de Tablones que solamente no son los otros corregimientos sino también Tablones. Ahora el 23 de diciembre vamos a hacer la entrega de los regalos de los niños, por favor. Nos faltan osequios, nos faltan regalos, por favor, una genasicia con uno, con dos. Todo esto son bendiciones. Sacarle una sonrisa al niño y de todas maneras agradecerle al doctor Arles porque pues hoy, miren, le está sacando una sonrisa a nuestros niños que hace tiempos no venían. Entonces, muchas gracias y espero la unión de los demás, no solamente él, sino contar con muchos más. Arles, para finalizar ya y muchos agradecimientos, ¿el mensaje de Navidad para todos los palmiranos? A ver, Arles Sinisterra quiere desearle a todos los palmiranos, tanto la zona urbana como rural, una feliz Navidad y un próspero año 2023 lleno de regocijo, de amor, de unión familiar, cero pólvora, unión, cariño entre todos, padre, madre, hijos, todos unidos, en no ser la cosa, en el desarrollo de la familia, en tener una unificación y en tener una palmira feliz. Muchas gracias. Como lo manifestó el concejal, como el presidente de la Junta de Acción Comunal, hacemos un llamado a los demás concejales, a la administración municipal, para que se unan a esta gran campaña de poder sacarle en esta Navidad una sonrisa a tantos niños de la zona rural y la zona urbana del municipio de Palmira. Rigoberto Arias, como siempre, buscando la noticia. Conozcamos los movimientos financieros en las cifras económicas del día. Conozcamos también cuál será el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Y les recordamos a ustedes que el pico y placa sigue vigente en la ciudad de Cali. esta es la votación correspondiente a este martes. No se muevan de esta señal de CNC, el enlace de las noticias. En breve estaremos de regreso. Vamos a una pausa y al regreso tendremos más información de su interés aquí en CNC. El enlace de las noticias Palmira. Regresamos. ¿Quién diría que es tan fácil entregar lo mejor a quienes amamos? ¿Qué es tan sencillo? Entregar nuestro cariño a quienes nos han cuidado desde siempre. Entregar lo mejor de nosotros para cuidar nuestra salud. Para cuidar la vida. Siempre podremos entregar lo mejor para cuidar lo que más queremos. Entregamos lo mejor en cada gota. Acuoccidente. Muchachos, se compuso esto. Ahora sí vamos a celebrar como se debe. Cuando llevas pólvora a tu casa, expones a los niños, los animales sufren, quemas tu dinero y pones en riesgo a los que amas. Vive estas épocas en paz, en familia y con la pólvora, mientras más lejos, mejor. Secretaría de Salud. Valle Invencible. Gobernación del Valle. Acuérdate de Gane Palmira cuando se te olvide el SOAR. Recárgate de minutos para hablar todo el día. Ganele a la suerte y cumple parte de tus sueños. Recaudo de servicios públicos. Envía y recibe giros al instante. Todo esto en Gane Palmira, una red de servicios a tu alcance. En Palmira, los jóvenes tienen cada vez más oportunidades a través del programa de prevención social para la violencia a pasos de la Alcaldía de Palmira. Más de 600 jóvenes entre los 16 y 30 años de la ciudad ahora tienen más acceso al deporte, la cultura y la educación. Alcaldía de Palmira, Palmira Palante. Llegaremos con una nueva marca, servicios y excelente atención para la revisión técnico-mecánica de tu motocicleta. Somos Palmimoto CDA. Nuestra misión es brindarte amplios espacios, seguridad y confianza en cada revisión. CDA, tu centro de diagnóstico automotor. Ubícanos en la carrera 28, número 3558, diagonal a la panadería real. Amanece en el imponente río Cauca y hace su ingreso a nuestro valle de los sueños. Aquí empieza todo un carnaval de vida. Sin embargo, el río se ahoga. Parece perder la batalla. Graves problemas amenazan su vida. ¿Cuánto tiempo le queda al Gran Cauca? Este hombre es Diego Garcés. Junto a un grupo de expertos científicos, lo navegarán de sur a norte. Una experiencia memorable para descubrir los misterios del Valle de los Sueños. 400 kilómetros de aventura en el territorio de este hermano imponente y vital para todos. Bienvenidos a Expedición Río Cauca. Funeraria Palomino desde 1934 al servicio de los palmiranos. Todo MED Limitada una IPS con proyección hacia la calidad en la atención. Nuestra unidad de salud mental ubicada en la ciudad de Palmira en el corregimiento de Guayabal desarrolla sus actividades bajo el modelo de atención clínico biopsicosocial. Contamos con una atención centrada en el paciente con la humanización de los servicios en salud que nos caracteriza personal idóneo e instalaciones cómodas. Contáctenos 274-0879 Hola, ¿qué estás haciendo? Buscando andir en el Puente Festivo en el Valle encontrado lugares maravillosos. Es que el Valle es un paraíso y ahora que están renovando los parques de varios municipios eso va a ser recorrido obligatorio. Eso encontré que rico ir a comer fritanguita a Río Frío gelatina en Andalucía uff soladas en jamundí no, ya me dio fue hambre. Organicemos el recorrido son más de 13 parques que podemos visitar y conocer esos municipios. Listo, ahora nos programamos y la vamos a pasar es bueno. Listo, nos vamos. Valle siempre adelante Gobernación del Valle del Cauca Valle Invencible. Estamos de regreso para que demos inicio a nuestro segundo segmento informativo. Bueno, Eifran Sarmiento estamos en esta gran integración deportiva del equipo de tablones un equipo que es como una familia. No, gracias a Dios despidiendo el año un año muy bueno para nosotros a nivel deportivo la familia del equipo de tablones es una integración nosotros nos integramos cada ocho días y para nosotros es muy importante compartir con nuestras familias. Vea, Eifran, esto ya como que no es un equipo deportivo esto es como que es una familia Sí, ya nosotros somos una familia gracias a Dios compartimos nos reímos hemos tenido también a veces algún tipo de diferencias deportivas pero nosotros somos una familia aquí todos somos hermanos todos somos familia todos compartimos todos nos preocupamos por todos y esa es la idea y que todos salgamos adelante. Eifran, ¿y el otro año? ¿cómo va a ser el otro año? No, nos tocamos que va a ser un excelente año en lo deportivo tenemos un muy buen equipo también tenemos una muy buena barra yo creo que tenemos la mejor barra del corregimiento de los corregimientos y además de eso tenemos tenemos muchas iniciativas para el próximo año y seguir compartiendo como vamos los años nos augura buenos éxitos y vamos de segundos ¿cierto? Sí, no terminamos el año de segundos tenemos un muy buen equipo queremos ser campeones otra vez y decirle simplemente a la gente del corregimiento de Tablón y de todos los corregimientos que este equipo es una familia y que por eso somos amigos de todos Tenemos que agradecerle a ese gran líder como es Marco Antonio Arias que siempre convoca a todas las regiones aledañas para que vengamos a integrarnos en el deporte Es que nosotros tenemos un líder como Marcos que es la persona que siempre convoca nos lleva al equipo se preocupa por lo deportivo y somos muy agradecidos nada de esto fuera posible sin todo el esfuerzo que él hace Bueno, Efra el feliz navidad y feliz año nuevo para todos los integrantes del equipo y su familia No, desearle una feliz navidad y un próspero año nuevo a toda la familia del equipo de Tablones y decirles que muchas cosas mejores están por venir y nosotros seguiremos estando aquí al lado de ustedes y compartiendo con ustedes Julián Cardona Baluarte el jugador del equipo de hace aproximadamente dice mi hermana Olga que hace más de 10 años cuando comenzamos en el corregimiento de Guayabal Julián un gran equipo una gran familia afortunadamente se ha logrado en el corregimiento de Tablones formar un equipo más que de fútbol se ha conformado una familia como tú lo dices y pues como bien lo sabemos ese torneo empezó en Guayabal y y podemos estar muy contentos desde que desde que empezó ese torneo allá muchos muchas regiones se han integrado muchos muchos secos corregimientos corregimientos del sector se han logrado integrar y esto pues ha logrado sostener el tiempo que a veces es muy difícil pero Julián creo que esa es la labor que hace Marco Antonio Arias que todo el mundo le cree afortunadamente en conjunto con otra gente también pero importante pues que que él ha tomado como la vocería liderazgo en la región digo en la región digo en el sentido de que de que pues son corregimientos que son muy cercanos son muy unidos y gracias al deporte se ha logrado pues una mayor integración Julián para finalizar el mensaje de navidad y feliz año para toda la la familia del equipo de Tablones de mi parte y de mi familia a mi otra familia que son ustedes el equipo de Tablones y a toda la región porque creo que este mensaje le va a llegar a toda la región entonces de de corazón que pasen una feliz navidad un muy bueno año nuevo que un próspero año que sea lleno de paz, amor, felicidad para todas las familias esta es la integración que se vive aquí en el corregimiento de Tablones donde nosotros nuestra familia deportiva está haciendo esta integración de final de año bueno tenemos aquí en este momento a una de las pioneras de esta integración del equipo de Tablones porque eso nació de Marta Zorrilla pero tenemos aquí a My Lady My Lady importante esta integración del equipo lo que queríamos era como mujeres acompañantes del equipo tener un rato de integración compartir hacer un amigo secreto donde no importa tanto el regalo sino la integración como equipo hicimos un asado quedó muy delicioso y esperamos que estos momentos bueno que estos momentos se repitan con todo el equipo de la familia de Tablones esto es lo que yo te quiero decir ojalá que esto no sea solo el fin de año sino que se siga repitiendo para la integración si esperamos pues el próximo año contar con más espacios como este y que el presidente del equipo Marcos nos acompañe en esta oportunidad no pudo pero esperamos que en las otras integraciones y puede estar presente pues como pionero de este gran equipo que es Tablones esta es la integración que hace el equipo de Tablones o como se le dice comúnmente el equipo de Marcos donde estamos despidiendo el año con esta gran integración bueno deseando al equipo de Tablones un muy feliz año que el próximo llegue lleno de bendiciones que podamos coronar un campeonato con las personas integrantes del equipo y pues muchas bendiciones para nuestra familia y para las personas que siempre están con nosotros muchos amigos que están aquí para esta gran integración porque todos somos una familia Rigoberto Arias como siempre buscando la noticia frente al panorama de casos COVID en la ciudad las autoridades de salud se encuentran en alerta pues el número de personas positivas ha incrementado ad portas de lo que serán eventos masivos a llevarse a cabo como la feria de Cali y celebraciones de Navidad y fin de año en esta semana tuvimos 1200 casos nuevos de COVID en comparación a la semana anterior en la cual solamente tuvimos 750 esto quiere decir que nuestros casos de COVID continúan aumentando actualmente tenemos un RT de 1,8 es decir por cada persona infectada se infectan 1,8 personas más sin embargo no hemos visto implicaciones ni en ingreso a UCI ni en mortalidad que continúan siendo estables a la fecha solamente tenemos en el mes de diciembre un solo fallecido por COVID y esperamos que no sean más son aproximadamente 2000 vacunas diarias las que se están aplicando en Cali y existen 18 puntos de inmunización incluidas las empresas sociales del estado S de igual manera se están implementando diferentes estrategias para la aplicación del biológico en varios espacios de la ciudad mejorar mejorar nuestros esquemas de vacunación actualmente solamente estamos teniendo 2000 aplicaciones de biológico COVID-19 a la semana en Cali es importante doblar o triplicar esa cifra para tener una mejor protección frente a las declaraciones del ministerio sobre el uso de tapabocas es importante aclarar que solamente tenemos tres espacios en los cuales continúa siendo obligatorio los cuales son transporte público en lugares de estancia de adulto mayor y nuestras instituciones de prestación de servicios de salud la recomendación para estas festividades donde se da gran afluencia de personas es a usar el tapabocas para así cortar esas cadenas de transmisión y frenar el aumento de casos COVID-19 en la capital Vallecaucana la facultad de derecho de la universidad del valle tiene nueva sede se trata del edificio Ormaza ubicado en el centro de Cali sobre la carrera quinta con calle 10 contiguo a la plaza de Caicedo la edificación fue entregada por la sociedad de activos especiales así lo anunció el rector de esta alma mater Edgar Varela y va a ayudar a la presencia por primera vez de la universidad del valle a 20 metros de la plaza de Caicedo en el centro histórico para que podamos acompañar muchos temas con los abogados con los jueces con los magistrados los tribunales también con la comunidad eso no significa que en ciudad universitaria no tengamos proyectado construir un edificio para las aulas y para el funcionamiento de las oficinas y demás espacios para la facultad de derecho pero por supuesto vamos a arrancar con estos espacios y estoy bastante agradecido con el presidente con el gobierno nacional y con José Daniel Rojas el director de la SAE que hace dos meses nos hizo la promesa en la visita anterior del presidente Petro y ha cumplido y vamos a estar muy activos en la habilitación de este espacio Este predio tiene un área construida de 2.762 metros distribuidos en 7 niveles donde funcionará además un consultorio jurídico y oficinas administrativas Más bien si algunas adecuaciones que vamos a analizar para que ciertas oficinas se puedan convertir en aulas y para que haya espacios de bienestar que nosotros en la Universidad del Valle siempre los tenemos una cafetería para los estudiantes centros de recepción pero en general el edificio está en buen estado de hecho se está usando parcialmente por algunas empresas y firmas y esperamos que podamos darle un uso adecuado muy rápidamente Se espera que para el 2023 este espacio esté habilitado para ofrecer los servicios a la ciudadanía vamos a nuestra siguiente pausa al regreso la parte final de esta emisión de hoy martes aquí en CRC el enlace de las noticias esta vida volvemos ¿quién diría que es tan fácil entregar lo mejor a quienes amamos? ¿qué es tan sencillo entregar nuestro cariño a quienes nos han cuidado desde siempre? entregar lo mejor de nosotros para cuidar nuestra salud para cuidar la vida siempre podremos entregar lo mejor para cuidar lo que más queremos entregamos lo mejor en cada gota acuoccidente muchachos se compuso esto ahora si vamos a celebrar como se debe cuando llevas pólvora a tu casa expones a los niños los animales sufren quemas tu dinero y pones en riesgo a los que amas vive estas épocas en paz en familia y con la pólvora mientras más lejos mejor Secretaría de Salud Valle Invencible Gobernación del Valle acuérdate de Gane Palmira cuando se te olvide el SOAR recárgate de minutos para hablar todo el día gánele a la suerte y cumple parte de tus sueños recaudo de servicios públicos envía y recibe giros al instante todo esto en Gane Palmira una red de servicios a tu alcance en Palmira los jóvenes tienen cada vez más oportunidades a través del programa de prevención social para la violencia a pasos de la alcaldía de Palmira más de 600 jóvenes entre los 16 y 30 años de la ciudad ahora tienen más acceso al deporte la cultura y la educación alcaldía de Palmira Palmira Palante llegaremos con una nueva marca servicios y excelente atención para la revisión técnico mecánica de tu motocicleta somos Palmimoto CDA nuestra misión es brindarte amplios espacios seguridad y confianza en cada revisión CDA tu centro de diagnóstico automotor ubicanos en la carrera 28 número 3558 diagonal a la panadería Realpe Amanece en el imponente río Cauca y hace su ingreso a nuestro valle de los sueños aquí empieza todo un carnaval de vida sin embargo el río se ahoga parece perder la batalla graves problemas amenazan su vida cuánto tiempo le queda al gran Cauca este hombre es Diego Garcés junto a un grupo de expertos científicos lo navegarán de sur a norte una experiencia memorable para descubrir los misterios del valle de los sueños 400 kilómetros de aventura en el territorio de este hermano imponente y vital para todos bienvenidos a Expedición Río Cauca Funeraria Palomino ofrecemos servicios exequiales y de velación en nuestras tres salas climatizadas contáctenos a nuestras nuevas líneas de atención 285 9520 y al 317 784 4669 vía celular y whatsapp Funeraria Palomino en Palmira Carrera 28 número 4038 Funeraria Palomino desde 1934 al servicio de los palmiranos TodoMED limitada una IPS con proyección hacia la calidad en la atención nuestra unidad de salud mental ubicada en la ciudad de Palmira en el corregimiento de Guayabal desarrolla sus actividades bajo el modelo de atención clínico biopsicosocial contamos con una atención centrada en el paciente con la humanización de los servicios en salud que nos caracteriza personal idóneo e instalaciones cómodas contáctenos 274-0879 Hola, ¿qué estás haciendo? Buscando andir en el puente festivo en el valle encontró lugares maravillosos es que el valle es un paraíso y ahora que están renovando los parques de varios municipios eso va a ser recorrido obligatorio eso encontré que rico ir a comer fritanguita a río frío gelatina en Andalucía uff, choladas en jamundí no, ya me dio fue hambre organicemos el recorrido son más de 13 parques que podemos visitar y conocer esos municipios listo ahora nos programamos y la vamos a pasar es bueno listo, vamos valle siempre adelante gobernación del valle del cauca valle invencible y así de esta forma vamos terminando por hoy con la emisión de este martes aquí en CNC el enlace de las noticias es el momento de darle desgracias a ustedes que nos acompañan a esta hora ya sea viéndonos por el canal 22 de Legón Telecomunicaciones o por nuestro streaming en Facebook recuerde que puede contactarse con nosotros y también opinar haciendo uso de nuestras redes sociales conéctese a través del arroba CRS Palmira en Facebook y en Instagram y búsquenos también para que vean nuestros contenidos en nuestro canal de YouTube nosotros continuaremos trabajando ustedes sigan aquí en sintonía porque ya viene nuestro director Diego Fernando Ramos su mesa de trabajo con un invitado y un tema de interés en Sin Tantos Cuentos nosotros por lo pronto nos encontramos en una próxima oportunidad muchas gracias